Si hubieras querido conocer a una personalidad uruguaya, no necesariamente tiene que ser un deportista, puede ser un político, o alguien que te genere esa curiosidad de conocerlo, ¿a quién dirías? Creo que con Pepe Mujica me hubiese gustado tener una conversación, más allá de las opiniones políticas que uno puede tener. Un tipo sencillo que vivió en un puesto tan único, ser presidente de un país, y llevarlo con tanta sencillez y humildad, es alguien de que seguramente todo el mundo puede aprender mucho.